En Deadshot Daikiri, en los tubos arriba, ahí lo vamos a encontrar Y la última es en esta estantería, aquí vamos a encontrarlo Cabe decir que los hackers siempre se encuentran sobre unas tarjetitas amarillas Entonces nada más chequen esas tarjetas y ahí se tienen que localizar Cabe decir que una vez que tú lo agarres, vas a cambiar tu traje espacial por esto Entonces ten bastante cuidado de no lanzar granadas en donde estés hackeando Porque si no, no vas a tener el oxígeno suficiente y vas a estar muriendo a cada rato Entonces una vez que vean las localizaciones, lo que tenemos que hacer es acceder a la localización Lo que quebró es que aquí va a correr un minuto para que le lleven cuatro paneles más Estos cuatro paneles se dividen en el piso, pero tienen un piso en el piso laboratorio ¡Eeeeh! ¡Esta madera, paí! La localización porque es muy grande y es fácil, es evidente Hay tres en el piso, dos en el piso medio y otros tres en el piso laboratorio En todo caso de que tú no los llegues a encontrar, los paneles son verdes Y aquí tenemos un gran tipo de sonido inusual Realmente se puede hacer un piso, un piso, un piso, un piso, así exactamente ¿Es el mismo sonido? No, soy maestro Entonces, este, esos son los paneles Una vez que tú hayas acabado de hackear estos cuatro paneles, podemos proseguir con el siguiente paso Para este paso tenemos que activar los cuatro paneles que se quedaron ahí con las luces prendidas Lo puede hacer uno solo, lo pueden hacer los cuatro, lo pueden hacer dos, no se preocupen Simplemente pasen los tres paneles y háganlo rápido para que no se desactiven Con eso tendríamos este paso y podríamos proseguir con el siguiente Para este paso es realmente muy, muy tedioso porque tendremos que esperar a la excavadora Pi y que excave Cuando se van a formar Cuando se van a formar Cuando se van a formar Si se van a formar Tengo que objetivo Hacer después Enragetos Para que no se vuelvan Y la Puesto y si no me estás entendiendo básicamente cada cierta ronda y si no me estás entendiendo y si no me estás entendiendo y si no me estás entendiendo